Mi nombre es Daniel Alas Arruel, tengo 23 años y al igual que Marte, estoy en sexto año de medicina. En lo personal yo realicé un intercambio en Alemania, en la ciudad de Bochum, en el norte de Alemania, en el Instituto de Ciencias Diagnósticas y Terapéuticas Radiológicas, y estuve también rotando un mes ahí, y tuve la ventaja de que era el único estudiante rotando en ese momento en el Departamento de Radiología, entonces tuve la oportunidad de estar rotando en el área de radiografías simples, ultrasonografías, tomografías, tomografías intervencionistas, también resonancia magnética y angiografías, y también el área de radiología intervencionista como tal, un neurointervencionismo. Y pues en realidad la experiencia fue para mí bastante enriquecedora y cumplió mis expectativas por el hecho que el equipo radiológico tiene su origen en Alemania, entonces somos pioneros en esto y son los que mejor a mi criterio saben aplicar las ciencias radiológicas, y cada uno de los médicos que estuvo a mi cargo siempre estuvo en la disposición de enseñarme cómo se utilizan estos estudios y la ventaja de eso es que a pesar que quizás en nuestra tierra no tenemos ese nivel de tecnología siempre un estudio auxiliar o siempre vamos a utilizar la radiología como un complemento al momento de diagnosticar y tratar a un paciente, por lo menos esos conocimientos que adquirí o que pude perpetrar los puedo seguir aplicando en nuestro hospital y escuela y pues creo que se aprendió bastante y me gustó mucho la cultura del país y la atención que se le da a los pacientes como tal. Bueno, para empezar aprendí mucho, una de las cosas que más me gustó fue aprender cuándo utilizar esos estudios y cuándo no, porque hay que recordar que la radiación no es algo inocuo, es decir, tiene sus efectos secundarios en el ser humano, entonces saber cuándo utilizarlos es algo indispensable, porque hay un principio que es utilizar lo menos posible, lo menos posible y necesario, entonces en ese caso saber cuándo indicar un estudio y cómo saber interpretarlo. Si eso no es necesario tener, estar en un hospital de alto nivel para poder utilizar ese conocimiento, así que creería que eso es saber cuándo utilizarlo es su correcta interpretación, porque cualquier especialidad médica se auxilia de la radiología, una autosomografía, una radiografía, una otomografía, cualquier especialidad médica se auxilia de eso.